Buen día parteros, bienvenidos a un nuevo video para el canal y en esta ocasión vamos con Steve of the Kai vamos a crear una nueva comunidad, la vamos a tener un nivel de dificultad aumentado para que ustedes vayan viendo como gestionar nuestra comunidad como se debe gestionar y más ahora que tenemos ese plus de la dificultad aumentada tenemos que tener mucho cuidado y prestar mucha atención a todo porque cada decisión nuestra es vital y puede ser un fracaso o nos puede llevar a mejorar nuestra comunidad entonces parteros vamos a entrar, espero mejorar esta serie, no se la pierdan lo que voy a hacer ahora es jugar a tope y tener muchos capítulos de la serie ya grabados eso espero, aquí estamos con nuestro personaje, acabamos de iniciar la comunidad y eso que está allá al fondo, chequenlo bien porque va a ser nuestra base, me encanta o sea, así, a ciencias, no he explorado este mapa, lo que veo hasta ahora me encanta así como modo desértico, no hay tantas cosas por ahí y hay que explorarlo vamos a ver como nos va parceros, espero que nos vaya bien este excelente carro que tenemos aquí, es el que nos va a acompañar en esta aventura ah, aquí vienen los dos, aquí vienen nosotros dos de nuestra comunidad que no sé que se habían hecho pero bueno, ahí han llegado, se han subido a nuestro carro y vamos a ir a asegurar esa casa y a convertirla en nuestra base que la vamos a poner pero bien fortificada donde podamos vivir tranquilos, al menos durante un tiempo eso es lo que yo espero, que en esta base podamos vivir tranquilos, al menos durante un buen lasto de tiempo míralo aquí tenemos el primero te vas pa'l carajo aquí cayó el otro, aquí cayó el otro le damos, vamos a abrir acá hay que limpiar esta casa, hay que verificar que no haya más zombies lo cual lo dudo, tiene que haber más zombies, sí o sí me dio este ya me fracturaron, ya me fracturó este cabrón y justo donde no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta pinche cabrón, ya me fractura el personaje ya me agarró por atrás el cabrón y me causó una lesión ok, bueno, ya nos toca explorar el segundo piso vamos al segundo piso exploramos aquí y ya está libre vamos a reclamar rápidamente esto como nuestra base lo reclamamos y ya lo tenemos ahí listo parceros, mejoramos esta comunidad voy a ir al primer piso lo primero que vamos a hacer antes de ir a buscar suministros es dejar mejorando, reparando esta instalación porque ya están pero entonces tendremos que repararlas vamos a irnos con Emily reclutar seguidor, vamos a ir a buscar materiales porque necesitamos materiales para mejorar todo esto escucho otro zombie ok, ya Emily se encargó de él vamos en el carro, vamos a ir a buscar materiales y a explorar y explorar la zona vamos a ir a un punto de observación, cuidado lo que no debemos de hacer, todo esto que estoy haciendo no lo hagamos no arrollemos zombie, no dañemos cosas, porque esto deteriora por allá este río por allá este río vamos a ir por acá a la izquierda creo que es por acá porque es que ahí, creo que por aquí ya podemos pasar creo que por aquí ya podríamos llegar acá a esta zona en busca de materiales eso igual no te daña tanto el coche como lo son vienen todos estos zombies para acá viene un montón de zombies vamos a buscar aquí rápidamente que bien, encontramos materiales vamos Emily vamos a buscar rápidamente aquí podemos buscar así de rápido porque este personaje este personaje que les voy a mostrar ahora tiene la habilidad de procedimiento policial miren, procedimiento policial entonces eso nos ayuda a buscar rápido con 50% de probabilidad de hacer ruido y tenemos una probabilidad de extraer muestras de las plagas más seguido de los zombies y ahora les voy a mostrar lo que es esa habilidad miren, estamos agachados y podemos correr esto nos lo dio la habilidad del sigilo normalmente no se puede hacer esto de correr así agachado en modo sigilo aquí sí lo podemos hacer ok, vamos a revisar acá y esta habilidad me encanta porque puedo avanzar mucho más rápido o sea, este es mi personaje bueno, tenemos materiales aquí vamos a darle a guardar a Emily estos materiales mientras yo me... esta mochila que la tenga ella la mochila mientras nosotros buscamos y cogemos esta por eso me gusta ir a buscar con dos personajes porque puedo pasarle objetos a ellos ok, perfecto encontramos una lata de combustible buscamos rápido este personaje es perfecto me va a ayudar muchísimo mi personaje para avanzar en la historia de este juego y más a este nivel de dificultad y ahora que le he puesto esta habilidad todo lo vamos a hacer mucho mejor porque puedo ir por los zombies mucho más rápido puedo buscar mucho más rápido miren, tenemos ya tres tublas ahí tres mochilas de recursos llama la mochila por favor la guardamos en el vehículo todo esto lo vamos a llevar a la base miren, podemos avanzar con sigilo sin hacer mucho ruido cada personaje que yo pueda ponerle esta habilidad se la voy a poner, eh es primordial silencio hay un zombi acá adentro entró uno rompió la... rompió un vidrio, eh ¡mátalo! es que se me hacía raro que ella lo había visto y no lo mataba, eh vamos a mirar acá vamos a mirar acá bien bien nada por acá escuché como un zombi, eh escuché como un zombi ah, ahí está, ahí está este está vivo, eh este está vivo, eh se está haciendo el muerto, eh pero está más vivo que no se sabe qué listo, vamos a buscar rápidamente aquí ok más recursos, buscamos rápidamente aquí ok es que casi nunca hacemos ruido, eh normalmente cuando tú buscas así rápido prum, hace ruido vamos a abrir el inventario de Emily y vamos a pasarle todo esto a Emily, eh todo esto se lo pasamos a Emily ya está llena, no le cabe más ok, buscamos todo ahora vamos a lutear a buscar en todos estos sitios, eh vale tiempo que me ahorra muchísimo encontramos un libro de cocina si le podemos dar algún sobreviviente que tengamos me ahorra muchísimo esto que generador de pedales la energía que tanto necesitamos está a sólo unas pedaladas de distancia, instalar esta modificación para proporcionar energía a una sola instalación a cambio de mano de obra y una penalización de moral no, con penalización de moral si no me sirve tener energía ¿para qué? si la energía es un plus de moral para mi gente pero instalar esta modificación le da una energía sólo a una instalación, eh a una instalación no es que le dé toda la base a una sola instalación y aparte me da una penalización de moral no me va a servir ¿por dónde llego? a ese lado de la base vamos a salir por acá creo que debe estar por acá porque por acá tenemos ok aquí buscamos buscamos rápido o sea, es que mira es una búsqueda podríamos decir perfecta, eh buscamos rápido y sin hacer ruido ah, nos falta acá adelante, eh pero ¿dónde está este que falta? ¿por qué Emily entra rompiendo los libros de la ventana? no entiende que esto hace más ruido ¿qué dejamos? ¿qué dejamos? voy a consumir este bueno, no me deja voy a dejar esta, eh y nos llevamos esta ok dejamos la bomba incendiaria ya hemos buscado ahora tenemos que ir a explorar perfecto regresamos a a nuestra base o podríamos ir a explorar de una vez, eh ahora vamos a un sitio de exploración ¿por dónde llegamos acá, eh? por aquí creo que fue que subimos perfecto y nos vamos nos vamos a regresar a nuestra base cuidado ahí y guardamos todas las cosas lo importante es que conseguimos material y podemos empezar a mejorar la base qué guay se conduce este carro, eh es muy bueno ahí está vamos a guardar directamente todo el almacén desde acá esto va a nuestra base no tenemos suficiente espacio de almacenamiento para materiales vamos a guardarlo allá bueno no hay casi almacenamiento ahora nos encargamos de eso vamos a ver si podemos mejorar el almacén Emily, dame todo lo que tienes le quite lo que no era le quite las bolsas de resistencia estas son de ellas ok y abrimos aquí para guardar todo directamente ok, perfecto, eh eso está más que perfecto regresamos a nuestra base vamos a vamos a a despejar esta basura vale, esta la despeja en 50 segundos acá vamos a construir la enfermería acá vamos a construir la enfermería acá perfecto, aquí cuando se nos despeje esta basura vamos a construir el taller enfermería, acá nos vamos a construir el huerto ahí y el taller vamos, eh, casi llego perfecto y acá vamos a construir el taller, eh acá construimos el taller acá construimos el taller que nos falta mano de obra bueno, sí, verdad aquí tenemos ocupada la gente construyendo la enfermería y despejando esta basura esperemos a que se construya ya se construyó la enfermería no, aún le falta primero se va a despejar la basura listo, parceros, tenemos la basura despejada vamos a construir ahora el huerto acá, eh vamos a construir el huerto perfecto, esto nos va a brindar comida para que no nos falte y la enfermería ahí ya va a estar ahí está aparece ahora ahí está la enfermería ahí tenemos la enfermería muy bien bueno, aquí ya está construyendo el huerto eh, no la, eh no la va a construir el huerto ya se está construyendo mientras se construye esto rápidamente, bueno, quiero cambiarle este atuendo no me gusta listo ok, miren, aquí ya tenemos el huerto y acá tenemos la enfermería vamos a construir acá entonces el taller es importante para reparar cositas y demás para poder reparar nuestras armas ya vamos construyendo el taller aquí entonces ahí está y vamos a la siguiente misión que nos dice acá de la base acá tenemos para los puestos avanzados que poco a poco vamos a ir viendo vamos a ir a este punto de exploración vamos por el vehículo y nos vamos al siguiente punto de exploración esto es lo primero que debemos de hacer siempre para ir asegurando todo dejar construyendo las cosas mientras habla con Lucy sobre descubrir que necesita su grupo ok con el carro no lo dañemos eso de Lucy es que necesitan las muestras de la plaga aún no voy a ir allá vamos primero a explorar un poco vamos primero a explorar un poco y luego si vamos a esa misión para ver si de pronto conseguimos algún arma o algún sitio interesante paramos aquí vamos para arriba ok vamos para arriba y vamos a explorar a ver que sitios nos salen en esta ocasión en el mapa eh completar construcción del taller ya se construyó el taller eh miren estamos haciendo la misión mientras vamos dejando las cosas construyendo eh todos los sitios explorados que poquitas cosas había por explorar eh que poquitas cosas había por explorar tengo un zombie abajo ahí bájate tengo un zombie ojo ahí míralo míralo esto era lo que quería que eso era lo que quería nuestro zombie eh listo parteros entonces bueno vamos a buscar acá ya en este sitio que estamos aquí pues buscamos eh vamos que podemos avanzar corriendo y podemos buscar rápido eh este personaje está chulísimo eh combustible una mochila con combustible vamos a dejársela a Emily que la tenga mientras seguimos buscando guárdala ahí Emily vamos a buscar rápido aquí más combustible y vamos a ir por acá atrás y venga acá amigo bien hasta ahí vamos bien vamos a encender la linterna porque esto acá está oscuro zombies? no hay bueno vamos a buscar dentro esta gasolinera no sé si reclamar este puesto avanzado alguna vez para que nos vaya dando combustible eh bien perfecto traje muy bien muy bien tengo ganas de reclamar este sino que lo veo muy cerca a nuestra base y lo ideal es reclamar un puesto avanzado que sea un tanto lejos por si en algún momento otra mochila eh te quedas sin munición o sin algo y estás lejos de tu base pues puedas entrar eh entonces no es tan conveniente reclamar un puesto avanzado que esté tan cerca a nuestra base vamos a guardar esto aquí eh vamos dame la mochila ahora chequeamos a ver que tan lejos está de nuestra base para saber si lo reclamamos vamos a ver el mapa está muy cerca a nuestra base así que no lo voy a reclamar tenemos que buscar uno más lejos bueno bueno como todavía no vamos a ir vamos a ver este punto de observación para ir teniendo una mejor visión y más objetivos en el mapa esto que tenemos acá que es comerciante errante vamos a hablar con el comerciante antes de que desaparezca eh vamos allá que es por acá creo que este mapa de pronto si me puedo ubicar más fácil porque tiene como que dos rutas para salir de la casa de resto no tiene más izquierda no creo que es por acá eh me falta este sitio por buscar eh voy a buscar de una vez es que buscamos rápido y no hace ruido eh no hace ruido eh no hace ruido vamos allá eh ojo no lo dañes menos mal pongo un golpe pequeño vamos allá creo que si es por acá si mapa derecho y izquierda eh ahí ya venía el zombie eh y nos vamos derecho y luego volteamos a la izquierda nosotros volteamos al fondo viene el gordo eh que tiene la plaga voy a buscar aquí eh uff miren esto era como el ejército porque tienen un muro eh un muro aquí que los cubre munición eh si es como un campamento militar esto aquí eh uff munición que bien eh que bien o como busco de rápido me encanta eso eh me encanta buscar así rápido más munición más munición encontramos aquí eh hay algo aquí no vamos a guardar esta mochila con munición ok perfecto eh solo me falta encontrar el arma ya tenemos buena munición 9 milímetros subete amigo mío que nos vamos eh ahí está el norte de la plaga creo que hoy nos va a tocar venir a buscar para ayudar a esta gente que está acá nos metemos por aquí porque creo que es por acá si es por acá eh llegamos está despejado de zombies eh que milagro que está despejado de zombies sí ahora sí antes de hablar con ellos voy a buscar todo esto acá eh vamos a buscar en todo esto antes de hablar con ellos munición calibre 22 bien vamos bien de munición hasta ahora mochila con minerales bien guarda tú la mochila mientras sigo buscando guárdala ok asegúrala buscamos acá vamos una chila con materiales que vamos pero súper bien eh si me preguntan déjenme decirle que vamos bien me falta un sitio por buscar me falta un sitio donde me falta un sitio por buscar eh bueno no puede ser donde está el otro sitio será por acá afuera pero me falta un sitio por buscar vamos a buscar por acá afuera no, no es acá afuera no, no es acá afuera no, no es acá afuera bueno vamos a hablar con ella eh vamos a hablar con ella ah, esa es la comerciante ok, es la comerciante que nos trae la comerciante nos tiene un arma a distancia un rifle que lo compramos nos tiene arma a distancia lanzador lanzagranadas lo compramos esperen que no tengo más espacio ah, vinimos fue donde el comerciante no vinimos a la misión no vinimos a la misión la otra que guarde las armas ahí eh mientras yo comercio acá eh guarda todo esto esto es de lujo no y sigamos comerciando eh verdad que vinimos fue donde la comerciante que más tiene una scar que me la llevo eh eh munición ahora la compramos bueno prensa para munición de pistola esto que es modificador de instalación porque buscar varas sueltas es una locura instale esta modificación en un taller y gana la capacidad de crear munición calibre 22 9mm y 45 a partir de nuestras reservas de munición ok esta instale esta modificación y gana la capacidad de crear cartuchos de escopeta ok me interesa más una de 75 56 y 762 esta me la llevo esta modificación me la llevo munición de 50 no me sirve munición de 40 esta si me sirve eh de lanzagranadas cuando las cosas se pongan feas ufff para crear munición calibre 50 y de lanzagranadas eh esta también me gusta me la llevo que más tiene no tiene más pero bueno de momento eso es bueno ahora vengo por las mochilas de munición eh espérame que ahora vengo por las mochilas de munición ah loco espérame que aquí tengo un tipo ahí está me lo llevo eh vamos a guardar esto acá vamos a guardar esto acá y vamos y voy a sacar esto y esto entrar al inventario dame la mochila eh ya 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 está vamos a hablar con este enclave antes de que se me vaya vamos a comprarle más mochila eh las otras dos mochilas que tiene ahí de munición que todas estas me sirven de munición tiene tres tiene tres no importa nos las llevamos todas eh tú nancy llévate la mochila vamos a comprarle comercial esta mochila y vamos a guardarla vamos a guardarla dónde está la salida por acá no puedo correr mucho cuando tengo la mochila eh guardamos esta mochila saco esto bueno vamos a equiparnos esto y ya está tú quédate con esa mochila no de momento traela dámela la guardamos y y nos llevamos las otras dos en la espalda eh antes de que se vaya el comerciante oh ya no hay donde más entonces tú llévate la mochila eh llévate la mochila voy por la otra ok me llevo esta y listo quedamos listo quedamos listo pero es que me falta un lugar por revisar acá eh me falta un fucking lugar por revisar acá y no sé dónde estará bueno vámonos ya comerciamos bien vamos guay vamos guay así que vámonos bueno que se hizo Emily voy a cambiar a Emily y es para mejorarle las habilidades cardio dirá mismo menores costos de resistencia cuerpo a cuerpo ideal para armas pesadas bloqueada patada voladora esquivar y preparar esta eh esta eh esta eh disciplina aumenta la resistencia el límite de carga un movimiento sigiloso quiero este eh que todos tengan el sigilo resistencia aumenta la salud del traumatismo se acumula más lentamente bloquea mejora el derribo con armas contundentes bloquea el ataque de gran paliza este que tiene reduce significativamente retroceso que otorga un ataque de patada mientras apunta y te otorga un ataque de patada desatasca las armas de fuego eh esta ya está ahora si pasamos a nuestro personaje y nos vamos a ver que se viene la noche se viene la noche de pasada vamos a entrar a explorar este de una vez de una vez exploramos este vamos a ver el mapa bueno podemos salir por acá próximo a la derecha a la derecha y nos vamos hasta el fondo vamonos ya empieza a caer la noche eh van a salir más zombies de lo normal no estoy así que la derecha lo dije que era la derecha si nos vamos nos fue pero super genial El comerciante tenía armas Así que ya tenemos armas Voy a tener mis tres personajes Armados por si Por si algo sale mal Por si se necesitan en una emergencia Porque tampoco es que vamos a llegar Y a entrar y como tenemos armas A gastarlas, a usarlas, no Porque tenemos poca munición Hay que guardar esa munición Llevo un instalador Donde vamos a poder crear munición A partir de nuestras reservas Así que me sirve muchísimo Tener un puesto avanzado Donde pueda Me dé munición Eso va a ser importante también No, esto no me sirve Este puesto avanzado Que me proporciona tiempo de reutilización Debe sido cambio de personaje Dentro del puesto avanzado de almacén Área de seguridad No, no estoy puesto avanzado No me sirve de nada Vamos a subir Vamos a subir Y ya acá exploramos todo Este es un buen campo de exploración Está súper alto Y vamos a poder observar muchos puntos Ok Perfecto Mira Prácticamente vemos todo Ahí está Bien Muy bien Muy bien Acá hay más Ahí tenemos todos los puntos explorados Que voy a revisar A ver que hay acá Más munición Perfecto Y bajamos Y bajamos Bueno Antes de bajar Voy a checar el mapa A ver si me salió Algún puesto avanzado acá Puesto avanzado Área de seguridad suministra agua No Una enfermería Pero está muy cerca Aquí no vamos a poner puesto avanzado Está muy cerca A mi base Esto acá está muy cerca A mi base Vamos Esperemosla Encontré poco de comida Mientras bajaba cerca A la base Quizás no venga bien Ok No la estaba Deambulando Por ahí cerca A la base Y encontró comida Viene bien Esta comida Nos va a ayudar Aquí ya vamos a ir A nuestra base No hay afán Con estos puntos Que tenemos Explorados Todo a su debido tiempo Lo vamos a explorar Por ahora Vamos haciendo Estas misiones Y vamos fortaleciendo Nuestra base Que es lo más importante Miren que ya Ese primer comerciante Nos dio Nos vendió Buenas cosas Muchísimas cosas buenas Ya Ya tenemos Toda la gente Prácticamente Con armas Eso nos Bueno Hay que mejorar El almacén Hay que mejorar El almacén Hay que mejorar El almacén Porque Se nos empiezan A perder Las cosas Todo esto Lo voy a guardar Y poco a poco Voy a pasar Cada personaje Para que se vaya Equipando Ya yo luego Llevo Los personajes Para que Se vayan Equipando Si almacenamiento No tenemos Bueno Estamos sin almacenamiento Voy a ir a mejorar Eso Me voy de una Mejorar el almacén Antes de que Se me empiecen A perder Las cosas Vamos a mejorar Nuestro almacén Ok Acá Vamos a mejorarlo De una De una Ponemos a mejorar Nuestro almacén Para que tenga Más capacidad Más 25 Almacén En todos los recursos O sea Porque acá Ya se nos está acabando Tenemos 24 Tenemos bastante material Entonces Hay que gastarlo Bueno Con qué Yo me voy a quedar Con el rifle De momento El rifle Tiene 20 Tiros Así que Me llevo el rifle Lo equipamos Arma Cuerpo a cuerpo No hay aún Vamos a cambiar A Emily A Emily Si le vamos A equipar Las 5.56 Le equipamos Las 5.56 A Emily Ya está Yo creo que voy a equiparme También El lanzagranada Por si Por si Esto se pone feo No Pero es que Me ocupo Un espacio Y aún no voy a entrar En conflicto Así que El lanzagranada Lo dejamos ahí Bueno Parceros Ya colocamos A mejorar El almacén Para poder Para que Puedan almacenar Más recursos Entonces Mientras mejor El almacén Vamos a ver Si podemos Construir O mejorar Nuestra Nuestra Enfermería Bueno Vamos a ver Aquí Más una comida Todo está bien Listo Vamos a ver La enfermería La enfermería Todo está bien Ok Ahora Nos decía Que instaláramos En un taller Una de las mejoras Para poder Hacer más Armas Aquí Esta Una para hacer Armas La lanzagranada No la vamos a ocupar Todavía Así que vamos a ocupar Esta mejora Se la vamos a instalar Para poder hacer Aquí en el taller Munición Para Munición de 5.56 Y munición 7.62 O sea Para el rifle Y para todo Vamos a buscar acá Que creo que no He recogido Todo lo que hay acá O no he buscado Y está muy cerca Vamos a buscar aquí Muy bien Más materiales Más materiales Menos mal Estamos mejorando Nuestro almacén Esto lo voy a equipar De una vez Y listo Buscamos acá Voy a aprovechar De ir a buscar De una vez A esta casa De acá A estas dos Mientras Se mejora Nuestro almacenamiento Bueno A parecer No hay zombies Al parecer No hay zombies No hay zombies Otra cura Perfecto Más artículos De lujo Más cosas Para venderle A los comerciantes El próximo comerciante Que venga Vamos a tener Buenas cositas También Para vender Y ganar Más dinero Semillas Las cuales Se las vamos A echar Al huerto Y combustible Buena búsqueda No perfecta Pero si buena búsqueda Vamos a estallar la habilidad El empujón Bueno ya está un poco cansado nuestro personaje Ahora lo vamos a llevar a dormir Obviamente explosivos Bien Este explosivo Nos viene bien Pero cuando vamos a destruir la plaga Arma pesada Instalación Mantiene nuestros suministros de agua limpia y potable Una vez está lleno Por supuesto Cuando está instalado y abastecido Proporciona agua a una instalación ¿Qué se hizo a Emily? Emily Ven guárdame estas cosas Mientras yo busco acá Ok Le damos esta hacha Vamos a darle a Emily Más bien esta hacha Vamos a darle a Emily Esta hacha Y que se la equipe Buscamos aquí Mochila por 6 Voy a botar estos Estos tubos Que no sirven para nada Buscamos acá Ok Ya Ya buscamos todo Vamos a volver acá Ya estamos bastante cansados Toca Ir a dormir Toca ir a dormir Mientras Vamos a abrir aquí No hay nada No hay nada por acá Hay un zombi ahí Hay un zombi aquí Haciéndose el que está mal Pero yo sé que está vivo Sé que eres un pinche vivo muerto Bien Buscamos aquí Bien Vamos a darle cositas Vamos a ella de una vez Voy a guardar dos cosas Ok Que guarde eso Nada Buscamos rápido Buscamos rápido Ok Acá al fondo podemos buscar Y esto que dice Estación de enlatado Un conjunto de equipo Un conjunto de equipo Utilizados para conservar comida Instale esta modificación En una instalación de cocina Para aumentar nuestro almacenamiento de comida Eso está muy bien Vamos a aumentar más el almacenamiento de comida Vamos y la instalamos ahora en nuestra cocina Un conocimiento de computador Consumible Para la fatiga Lo vamos a consumir Ah Ok Si consumimos esto Nos quita el sueño Loco Consumir una taza de té Bien Bien Esa no me la sabía Vamos a botar esto Interesante esa Interesante esa parceros Esa no me la sabía La de la tacita de té Yo si decía Tiene que haber algo Para que me quite el sueño La otra vez que quería ir A hacer una misión Y tenía sueño El personaje Y no podía cambiar Y dejarlo descansando Porque se cancelaba la misión O sea Tiene que haber algo Eso es lo que hay Una taza de té Y sale Se quita el sueño Ya se loco Bueno Vamos Vamos a buscar acá Que es como el último lugar Piezas de arma Piezas de arma No Hay poquitas Listo Nos vamos Nos vamos para la casa Lo que quiero ver Es si cuando se quita El efecto del té Como el que tenemos Allá a la izquierda Este icono Ya Se queda dormido El almacenamiento Ya mejoró Ok Aquí Crear munición Para rifle Crear munición Para rifle Nuestros suministros Sí Porque estamos bien Crear munición 7 de sentido Crear munición 5.56 El rifle Que munición Me está utilizando Rifle 7.62 Vamos a crear munición Para 7.62 Entonces Que buenas instalaciones Cuántas me creará Añadido al almacén Cuántas me crea 5 Y cuánto me gasta 5 Pero gasta mucho Gasta mucho Loco Vamos a ver Cómo va nuestro almacén Creo que ya nos están Dañando las cosas Bueno ya Ya lo guardamos Dame todo esto Y lo guardamos acá Perfecto La munición De 7.62 Si me la llevo Ah no Me creó 30 Creo eh Me gastó 5 De munición Pero creo que me creó 30 Excelente Ahí sí ya Estoy contento Descargamos esta mochila No tenemos suficiente espacio Al almacenamiento Para más materiales Loco Pero no habíamos mejorado Ah no se ha mejorado Todavía Esperemos que se mejore Vamos Misión completa El comerciante Se fue de la zona Vamos a instalarle Esta modificación Esta proporciona Agua Es instalación Más 5 Alimento de comida Si proporciona Energía Esto Que pasa Gasta mano de obra Para abastecer No Esta proporciona Agua No Esta Que nos dé más espacio De almacenamiento De comida Aunque bueno No tenemos mucho Almacenamiento Aún Aún Se está mejorando El almacenamiento Vamos a mejorar Nuestra enfermería Loco Completaste Instalar Se habilitó Estación De Instalado Bien Eso está muy bien Vamos a mejorar Nuestra enfermería Aún tengo el efecto De la casa De té Que bueno Está eso Vamos a mejorar Nuestra enfermería Loco Ahí está La dejo Mejorando Y ahora si Ya me voy A la misión Mientras hago La medición Va avanzando La mejora Ya luego vengo Y exploro Esta casa Antes de que grite El aullador Ahí gritó Gritó El aullador Ha gritado El aullador Si Si Es por acá No Se ve Nada Lo siento Nos cogió La noche Para esta Mision Es por acá Llegamos Llegamos Me meto acá Para que ellos Me ayuden Me meto acá Para que ellos Me ayuden Vamos a buscar Antes de hablar Con ellos Mision Esa armita Que tienen No es muy efectiva Buscamos aquí Entre ellos Se encargan De los zombies Que nos curan Un momento Oh Ahí hay uno Toma Toma Aquí guardamos Esto Guardamos Esto Donde más Hay para buscar Acá Una ballesta Voy a buscar Acá arriba Hay una ballesta Buscamos acá arriba Otra mochila Con comida Bien Municiones Ahí está muy bien Munición Al cien Ok Bien Que bueno estuvo Este luz Este luz Estuvo Buenardo Vamos a guardar Vamos a guardar Guardamos la ballesta Guardamos esto Listo Ahora si Vamos a hablar Con ellos A ver Que necesitan Ok Bueno Acepto Ya le traeré La plaga Donde está la plaga Donde está La plaga Acá Vamos para allá Vamos por esa muestra De la plaga Ok Vamos a ver Si este mal nos da Va a ser difícil Encontrar La muestra De la plaga Pero lo intentaremos Necesitamos De más Este no lo dio Este nos da Muestra No Y eso Que con este personaje Tenemos aumentada Esa habilidad Para que nos den Muestra Que Hay más Probabilidades Que nos den Muestra De la plaga Por nuestro Personaje Ahora si Creo que Ya se va a pasar El efecto Del té Y ya estamos Por acá Escuche uno Muertos Del cansancio Está acá Al fondo Toma Dios muestra No No dio muestra Vamos a abrir Acá Acá hay zombies Si o si Hay zombies Hay que abrir Con cuidado Que no nos vamos A encontrar De frente ¿Dónde están Los zombies Que están custodiando Esta plaga Este núcleo Esto es lo que tenemos Que destruir Pero ahora no tenemos Como Destruirlo El puto Núcleo Es lo que genera La contaminación Pero es raro Que no haya El zombie Acá Protegiendo El núcleo Muy raro Pero si lo ataco Se vienen A montón Así que Yo voy a Para llevarme Esta hacha Voy a Anotraje Para atacarlo E irme Para que vinieran Más zombies Así que Tener opción De Tener la muestra Que necesitamos Este le casi Podría buscar Pero no What the fuck Bueno no hay más No hay más núcleos Acá Cortes Y ya Continuaremos A ver Cómo nos va En la búsqueda De esta plaga Parceros Así que Nos vemos En el próximo video Chao Chao Parceros Bye